Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. ¿Por qué Yaman no puede casarse con Demet Ozdemir? Aquí está la verdadera razón. Las relaciones son una de las experiencias más complejas y profundas de la vida humana. A veces está lleno de recuerdos amorosos, a veces se pone a prueba con procesos destructivos y desafiantes. El amor vivido por los famosos actores Can Yaman y Demet Ozdemir quedó registrado como una historia llena de dificultades así como de los intensos sentimientos que sentían el uno por el otro. La relación entre estos dos nombres famosos afectó profundamente no solo sus vidas, sino también las de millones de fans que los siguen. Cuando comenzó la relación de Can y Demet, mucha gente pensó que eran la pareja perfecta. El amor y el vínculo que sentían el uno por el otro eran ejemplares vistos desde fuera. El dúo literalmente brilló con su energía durante el tiempo que pasaron juntos. En ese momento, todos pensaban que tarde o temprano se casarían y construirían un hogar feliz. Sin embargo, con el tiempo, poco a poco comenzaron a surgir grietas entre ellos. La agitación emocional subyacente a esta deslumbrante relación no era lo que parecía desde fuera. En las últimas etapas de la relación, Demet comenzó a verse afectada por las presiones que generaba su relación con Can. Aunque Can expresó su amor por ella en cada oportunidad y trató de establecer la relación sobre una base más sólida, el malestar interior de Demet y los traumas que experimentó estaban dañando este vínculo. Las decepciones que vivió en el pasado, la falta de confianza en sí misma y algunos fracasos en su carrera hicieron que Demet no pudiera abrirse completamente a Can. Esta situación dificultó aún más la comunicación entre los dos famosos actores con el tiempo. Los miedos inexplicables y las preguntas sobre sí misma de Demet crearon una barrera en su relación con Can. Por otro lado, Can también estaba luchando en su propio mundo interior en su esfuerzo por comprender los problemas internos de Demet. Las dificultades que encontró en el mundo de los negocios y los momentos en los que se sentía inadecuado hicieron que Can se retrayera de vez en cuando y se distanciara emocionalmente de Demet. Además, los problemas de confianza de Can también estaban afectando sus relaciones. Aunque Can presentaba una imagen fuerte por fuera, la sensación de vacío que experimentaba por dentro y la idea de que su vida no iba exactamente como quería le inquietaban. Todas estas luchas internas dejaron cicatrices irreparables en la relación entre los dos amantes. Después de la separación, Demet inició una relación con el músico Ouzhan Kok para empezar de nuevo. Sin embargo, esta decisión generó preguntas en la mente de todos, ¿fue esta relación realmente la decisión correcta para Demet? Aunque los logros musicales y el estatus social de Ouzhan Kok hacían que Demet pareciera una pareja en la que podía confiar, su relación carecía de profundidad emocional. Aunque Demet intentó tapar las decepciones de su historia de amor con Can en esta nueva relación, las deficiencias emocionales del pasado estaban resurgiendo. Cuando Demet no pudo encontrar la conexión profunda y el amor verdadero que buscaba en su relación con Ouzhan, esta relación terminó en poco tiempo. Aunque estaba buscando a alguien que llenara el vacío en su vida, se dio cuenta de que su corazón todavía estaba con Can. Can tenía una sensación similar de vacío, cuando la intensidad emocional que experimentó con Demet perdió su lugar en su vida, no pudo encontrarla en ningún otro lugar. Después de tanto tiempo separados, cuando sus caminos se volvieron a cruzar, ambos empezaron a pensar más profundamente en esta segunda oportunidad. Esta vez, la pareja decidió acudir a un terapeuta para mejorar su relación. Sus terapeutas señalaron que ambos tenían heridas emocionales desde la infancia que se reflejaban en las relaciones. Mientras Can intentaba renovar su confianza en sí mismo a la sombra de los fracasos de su pasado, las heridas internas de Demet creaban problemas de confianza en su relación. Con la ayuda de la terapia, la pareja aprendió a manejar sus problemas de una manera más saludable. Su abordaje de este proceso con paciencia y dedicación fortaleció nuevamente el vínculo entre ellos. Can y Demet comenzaron a redefinirse aprendiendo de las experiencias dolorosas que tuvieron en el pasado. Quizás el fracaso en sus relaciones los había convertido en personas más maduras. Esta vez, construyeron el vínculo entre ellos no sólo con amor sino también con una profunda amistad. Quizás lo que sentían el uno por el otro era una emoción compleja que no podían resolver del todo. La turbulenta relación entre Can y Demet es una lección para muchas personas. En este proceso lleno de dificultades, ambos aprendieron a crecer, cambiar y madurar en sus mundos internos. El hecho de que su relación haya llegado a este punto demuestra que siempre es posible empezar de nuevo, a pesar de todos los fracasos que han experimentado en el pasado. Esta historia revela el poder del amor, el compromiso y la paciencia, nos recuerda que afrontar las dificultades en una relación es en realidad una oportunidad para construir una base nueva y más sólida. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.